buenas cómo están ojalá todo bien hoy estamos con un nuevo juego que se llama shing y lo hacemos en modo cop con el sistema remote interior de steam con mi amigo iván cómo estás iván todo bien por momento hasta que por momento vos elegiste el juego hoy entonces se trata de un videojuego tipo cómo se llama bismol yo estaba buscando la palabra bismol o sea pelea caseras con desplazamiento lateral desarrollado de la parte de más creación editado de la parte de wii de games y whisper games lanzado el 28 de agosto 2020 en steam al pequeño precio de dos de 2000 225 pesos sin impuestos ya que con todos los impuestos estamos más o menos a 400 últimamente hicimos la torre de vigilancia que corresponde al tutorial así que vamos a probar el modo historial directamente ok salió en pandemia este juego entonces agosto del 2020 estábamos todos encerrados sí 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 por eso que también varios juegos se tuvieron a barbira es que yo no te escuché nada de lo que dijiste entonces el volumen general vamos a bajar puedo decirme si hay más o menos me escuchas ahora sí ahora sí ahora sí ok a ver ahí hay nada que romper no no hay el doble salto el efecto mira mira si vienes al lado de mí mira mira el efecto de zoom está muy bien hecho gráficamente me gusta qué bien hasta tres podríamos jugar o cuatro me parece viste a mire que bueno porque arriba es escrito unirte con el mismo host claro claro que bueno hay juegos viste como los gusanos wams y todo eso podemos estar hasta ocho a la hora de la acción le maté antes y que estás haciendo el verde sí No he visto el yo-kai. ¿Crees que era el azure bog? ¿Crees que el Septic-Swamp Expedición? Oh, gracias. Ahora tengo que repressar esa memoria todo el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡No fue boche! ¡Uff! ¡Para! ¡Estoy esperando a Ful! ¡Suscríbete! 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 Sí, pero no usas el RTOs. ¿Es la que atraviesa? El Gatín, porque a veces cuando viste y hiciste un combo tenes el coso que hacer. Con esta es un Skull. Claro. Recuerda utilizar diferentes tipos de ataque y luchar en el aire. Puedes mezclar todos los tipos de ataque y un combo. Pulsa Y. ¡Para, para, para! No, no, no toque nada. Ah, ok. Pulsa eso, eso... Ok. Ok. Es necesario reunir suficientes fichas de estilo para dominar los niveles y desbloquear más aspectos de personajes. Ah, ok. Ok, Aiko. Nobody saw that shit. Ah! 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 ¿Un BB? ¿Qué es eso? ¿Un zumbi? Oh, con electricidad. Hay como dos jugadores que serían los que por ahí posiblemente serán... Atrás, vamos a tener el GTC. ¡Ey! Pensé que te ibas a defenderme por atrás. ¡Ey! ¡Ey! Pensé que te ibas a defenderme por atrás. Y después... ¿Viste? Pero hay uno que tiene que hacer por adelante y el otro por atrás. Oh, lo que te he hecho, che. Saltando con el... ¿Viste? Muy bueno. Porque puedes orientar a cómo se llama cuando... Estás dando, ¿viste? Ok. Sí, sí. La mina no me esperó, ¿viste? Se fue directamente. Oh... Ok, sabes... Tecnología ESSEN es genial y todo, pero... Esto es demasiado. ¿Qué pasa con tener un lock? Dile eso a los estudiantes cuando los encontremos. Comencemos a apuntar los botones. Tenemos que bajar esa pinta. ¿Vale? 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 Los botones no se abren hasta que nos灯amos ese cristal. Ah, mira, cuando se agrega a la chica. ¿Vale? ¿Vale? Podemos usar otra pinta. Ok, chaboy. No, finalmente. ¡Vale! Si, si no tienes los dos, no tienes que abrir la puerta. Sí. Ah, no tuve el tiempo. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Para! ¿Qué hay ahí? ¿Este? ¿Una reina? No sé, vi visar algo para pelear. Es justo un combo de ocho. Wow. Ok. Tres por ocho. Tiene que estar arriba el... Sí. ¿Qué pasa que a veces lo levanta con X y a veces no? Ahí va. Bueno, ya todavía no hemos podido. Eh... Volver a la historia. Sí. No pasa nada. O sea, iré a un nivel bonus. Así que sabemos, viste, que para tener quizás más poderes o algo, hay que ir ahí. Ah, otra vez. Uh, tiene una protección encima. Estaba encima. Hey, protégate. Estaré para atrás, pégale Si, yo lo he hecho así cuando vos lo estabas pegando No, no, cuando tiene la espera esa no se puede Bloquea el último Ok, hay que bloquear el último momento Tiene que leer lo que es escrito No chero ¡Suscríbete al canal! 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 Habitación, PANICO Ok, BECARIO ¿Viste? Tuvimos que hacer todo Bien Y Shata salió Un medallón, un medallón, un medallón de carne, me bendiga bien ahora, un buen pati Ah, te me asombré Si, me pintó el bajo Ooooooh Cuando llegué me clavé como tres sanguíes de milanes Uuuuuuuh Si, si, un poquito de las que hago en casa Bueno Se rebota, solo para pasarlo parece Ah chiquito Chiquito, pero quizás ahí el papá atrás Opa Me parece que hay eso Ah, bah, viste Ah, le gusta la cerveza Ah bah, más que la cerveza No, él se come Bueno, quizás hay que ponerle en la luz Ok, bien ahí, te proteste Ah, a ver Ah, sigue, 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 sigue A poner la La luz A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a la otra parte de allá Si querés Ver Opa Opa A ver No Vamos a buscar unaOTA A ver Porque no pez ni a los rojos A ver ¿Por qué no te preocupes en mi cabeza? Preciso trabajar en mi cueva. Preciso trabajar en mi cueva. No, estoy ahí. Estoy ahí. Hey, para, me protegí. Uh, voy a morir en poco tiempo. Pábelo para este lado. Si, pero para. Yo tuve un enemigo. Bien, ahí. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Leave it to the professionals. No te dejaré el rojo. No, no te preocupes. No te preocupes. ¿Dónde voy? No nadie lo vea. Oh. Oh, oh, oh. Estoy casi a punto de morir. ¿Puedo hacerlo? Ok, queda un otro Mira a un Pac-Man le dejaste en la panza ¡Ah si! ¡Ah el guasón! ¡Buen tajo! ¿Que tenías una jata de y canso? No pensé que... Recuperar una trucha pero no Tomimos suerte Si ¡Ah! Falta algo en el medallón Ok... Vamos a seguir Hacemos un otro nivel Para ver Y después vamos a quedar ahí Porque si no... Vamos a hacer todo el juego Jajaja Jajaja Pero igualmente si quieren dejar un comentario o algo No 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 Hay una señorina Ah, mira He podido cambiar de personaje Bien Con las flechitas Yo se usa ahora Oh, oh Hay una bomba Boom Electrica parece Attends Ah Ay, tomatela Cortado en dos Cuidado Dr. Freeze En Batman Buena guys Ah, bueno Shata Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Viene ahí ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ok! ¡Espera! La última, ahora en sesión. Necesitamos volver a la sede de Starseed. Si toda la ciudad caja aparte. Cuidado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, hay rato! ¡Gracias! ¿A ver al final del nivel o no? Ah, todavía no. Todavía está largo. A comparación del otro. Sí. Ah, ahí hay que dar de vuelta su... Ah, mate. ¡Ah! ¿Y? En el último momento hay que hacer eso, ¿no? No. ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Por qué salte? ¡Gracias! ¡Ahora sí! Hay que esperar, dice. A ver lo que hay ahí. A ver de lo que se trata. Porque son minijuegos normalmente. Esencia. No hay que hacer algo. Sin la esencia. A pronto, los gráficos de los 40 se cierren funcionar. ¡Oh! ¡Esto va a ser un espectáculo! Sin Starseed, constantemente generando esencia. Nuestros subjetos pronto se van a salir. Los niveles de reservorios en la spire ya fueron mucho más bajos que lo usual. Dependiendo tanto de un único objeto, parece malo. Pero sí tenemos una historia de malas decisiones. Bueno, aquí tenemos la escena. Vida en la montaña. Más allá también, ¿no? Esa nueva esencia. Pero como va esta montaña? Muy tranquilamente. Y me decido que no malas. Quiero decirle que es muy malo. Tú le dices, interesante que no disfruten los 46 de los pobres. El sonido de la agua. Las hermosas sonadas. Las hermosas sonadas. Eh... No siempre es así. Hace años, mis ancestros eran nomados de desierto, viviendo entre sus barrens. Hasta... un día, encontraron un árbol colosal. Estaba orgulloso en el medio del desierto. Y en su corazón. Ahí estaba el mundo. Un maravilloso, dibujando toda la creación hacia él. Se llamaron este árbol Glucicil. Y todavía estuvimos entre sus barrens. Pero un día, el mundo se desvaneció. Y el lucho boris que se subió alrededor comenzó a descargar. Es mi trato secreto encontrarlo. Y proteger nuestro camino de la vida. Ok. Ah, no. Yo puedo también. Equipo de Shokai. A ver. Hey, ¿es solo yo? ¿O los actuarían diferente? Nunca los he visto tan coordinados. Y tenían algunos equipos de alta calidad. ¿Cómo sabía? No. Mi trabajo es lidiar con los puestos y los puestos azul. El monstruo es tu trabajo. No puedo decir que me he noticido. No se llaman nada diferente. Ah, ¿viste? Esta vez tenemos en Mediashon. Porque el otro nivel, quizás, ¿viste? No hemos encontrado el coso. Bien. Nuevo aspecto encima. Ok. Yo-Kai. Yo-Kai en las puertas. ¡Eso es nuestro cuello! Hay que apoyar rápido el cuadradito. A ver. Ah, no. Ay, dame devuelta el coso. ¡Ah, J! ¡Ah, J! ¡Ah! ¡Para! ¡Ah! ¡Para! Hay que recuperar los bonuses también Un ratito Si Todos los juegos más o menos asiáticos tienen eso ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ahí que abuchear! ¡Ah! 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 ¡12 hunts de nuevo! 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 ¡12 hunts de nuevo!